7 Beneficios de tener plantas en tu hogar y oficina La naturaleza y la vegetación es imprescindible en nuestras vidas porque nos proporciona el oxígeno que necesitamos para respirar. Sin embargo, las plantas poseen beneficios mucho más amplios que la emisión de oxígeno, ya que suelen ser utilizadas como una terapia alternativa que es capaz de sacar la mejor versión de ti mismo y hacerte sentir más tranquilo y enfocado en lo que tienes que hacer. Aunque sean muchos los mitos sobre tener plantas en casa o en la oficina, sus beneficios son muchísimos. Por ello, en el siguiente video te comentamos sobre 7 beneficios de tener plantas, pero antes de empezar con estos beneficios cuéntanos ¿Cuántas plantas tienes en tu casa y cual te gusta más? Si ya respondiste, entonces empecemos con esta lista de beneficios. 1. Mejora tu respiración Las plantas son una excelente fuente de oxígeno y por ende, pueden mejorar tu respiración considerablemente con tan solo colocarlas en tu hogar y oficina. El proceso de fotosíntesis de las plantas provoca que estas absorban el dióxido de carbono y que luego liberen el oxígeno hacia el exterior. Por supuesto, esta continua liberación de oxígeno puro es maravilloso para tus pulmones porque recibe suficiente gas oxígeno para que tu respiración mejore potencialmente. Además, las plantas se encargan de absorber el dióxido de carbono que eliminas mediante la expiración y esto es una gran ventaja, ya que este gas puede reabsorberse por el organismo y genera serios problemas de salud. Por otro lado, las plantas actúan como una especie de esponja que absorbe todo lo que se encuentra en tu organismo, sean toxinas, químicos, gases o cualquier desecho. Esto permite purificar el ambiente y, sin duda, mejora tu respiración porque no ingresan a tu organismo elevadas cantidades de contaminantes o químicos que puedan generar irritaciones en los pulmones o reacciones adversas. Sin duda, estos beneficios pueden ser ampliamente utilizados por personas con dificultades para respirar o crisis asmáticas, ya que pueden mejorar el proceso respiratorio significativamente. 2. Aumenta la humedad del aire Las plantas necesitan de abundante agua para mantenerse saludables y fuertes. Sin embargo, esta agua se absorbe luego es expulsada y esto ayuda a que aumente la humedad del aire circundante en la oficina o la habitación. De hecho, el 97% del agua absorbida por las plantas luego es liberada como vapor de humedad, por lo que sus cualidades para combatir la sequedad del aire son muy potentes y forman parte de sus procesos naturales de fotosíntesis y respiración. Mantener un ambiente húmedo es esencial para tu organismo, ya que se ha determinado que los ambientes más secos generan irritaciones en los pulmones, calor excesivo y hasta resequedad en la boca. De esa manera, tu cuerpo necesita un poco de humedad en el aire que respiras para que el proceso respiratorio sea óptimo y para que puedas dormir bien por las noches. También explican los científicos que permanecer en un ambiente lo suficiente húmedo puede ayudarte a combatir la piel seca y sin brillo, mientras que disminuye la tos seca y los dolores de garganta. Lo mejor de las plantas es que mantienen tu ambiente húmedo naturalmente y sin gastos extras en humedificadores. 3. Limpia el aire de toxinas Las plantas son increíbles para limpiar el aire de toxinas, contaminantes y cualquier producto que pueda influir negativamente sobre tu salud. Es recomendable tener plantas en la casa o en la oficina, porque el ambiente o el aire de este tipo de lugares se encuentra muy contaminado, debido a la facilidad que existe para que ingresen bacterias, virus, químicos y contaminantes exteriores que se adhieren a la habitación y aumentan el riesgo de que te enfermes. De hecho, la facilidad de que ingresen a la oficina u hogar es muy alta, mientras que las probabilidades de que vuelvan a salir al mundo exterior son muy reducidas. Sin embargo, contar con plantas en casa o en el trabajo puede ayudarte a limpiar el ambiente de estas toxinas o contaminantes que puedan afectar a tu salud. De hecho, se estima que las plantas logran absorber hasta un 87% de los contaminantes como químicos dañinos que se encuentran en el aire y que ingresan por ventanas, puertas e incluso mascotas. Esta purificación del aire te permite respirar mejor e incluso disfrutar de una mejor salud porque apoya tu sistema inmunológico y estimula una mejor función cerebral. 4. Mejora tu estado de salud Tener plantas en casa o en la oficina puede mejorar tu estado de salud de manera general, ya que produce excelentes beneficios que pueden influir positivamente sobre tu sistema inmunológico, tu salud mental, tu sistema respiratorio, entre otros. Debido a que las plantas pueden absorber toxinas y contaminantes, tenerlas cerca constantemente puede estimular tu sistema inmunológico, de manera que tu cuerpo se encuentra mucho más preparado para enfrentar una gripe o los agentes patógenos que ingresan al organismo. Además, las plantas benefician tu salud mental y esto te ayuda a sentirte mucho mejor, de tal forma que todo tu cuerpo funciona de la manera correcta y esto sirve como estimulante para tus células inmunes. Asimismo, fortalece tu sistema respiratorio y mejora el proceso de respiración, mientras que promueve una mejor oxigenación sistémica. Los beneficios de las plantas sobre la salud mental son realmente increíbles porque inducen una sensación de relajación y calma que pueden ser clave para disminuir el estrés, la ansiedad y la depresión. Asimismo, las plantas liberan químicos positivos que son captados por tus receptores olfatorios y estimulan la liberación de neuroquímicos y hormonas que promueven un estado de bienestar general. 5. Te ayuda a concentrarte más fácilmente Las plantas pueden ser la clave para que puedas concentrarte con mayor facilidad en tu casa o en la oficina, ya que se ha demostrado que su presencia en una habitación eleva los niveles de productividad en las personas que permanecen en dicho lugar. En principio, se cree que esto ocurre por la sensación de calma y tranquilidad que inducen las plantas, ya que permite disipar todo tipo de niebla mental y permite liberar un poco las preocupaciones, sentimientos, temores o pensamientos que se acumulan en tu mente y no te dejan enfocarte en lo que tienes que hacer. Además, las plantas inducen una mejor neuroquímica en tu cerebro que te ayudará a relajarte, reducir el estrés y sentirte más feliz. En consecuencia, cuando te sientes menos estresado y ansioso, son mayores las probabilidades que la creatividad fluya y que con ello, puedas concentrarte mucho más rápido. Según estudios, tener plantas en casa u oficina puede aumentar hasta en un 70% los niveles de atención o concentración, por lo que puede ser muy útil para ser productivo y aprovechar mejor tu tiempo. Basta con que tengas una planta para que note los cambios. 6. Hace más cómoda tu habitación Las plantas no solo mejoran la apariencia de cualquier habitación, sino que también pueden hacerla más cómoda. En principio, sea la planta que sea, aporta algo de color y vida a toda la habitación que será muy agradable a simple vista. Además, las plantas permiten disfrutar un poco de la naturaleza y el mundo circundante, por lo que puede transportarte a un lugar lleno de calma y belleza por disfrutar. Científicamente hablando, las plantas vuelven tus habitaciones más cómodas porque mejoran por completo el ambiente circundante, de manera que respiras un aire mucho más limpio y libre de contaminantes. Te sientes mucho mejor y tu cerebro se encuentra frecuentemente liberando neuroquímicos positivos que aumentan esa sensación de bienestar. Asimismo, las plantas pueden regular la temperatura del ambiente y hacerla mucho más amena, así como humedece el ambiente y eso te hace disfrutar aún más del aire puro que respiras. Es una realidad, te sientes mucho mejor en presencia de plantas y esto hace que desarrolles una sensación de comodidad en el ambiente, donde permanece rodeado de plantas. Sin duda, incorporarlas puede ser ideal cuando tienes que pasar demasiadas horas en un mismo lugar. 7. Ayuda a olvidar el estrés Las plantas pueden ser ese complemento perfecto en tu hogar u oficina que te ayudará a olvidarte del estrés y sentirte mucho mejor. En general, las plantas benefician en gran magnitud la salud mental, por lo que puede ser muy útil para combatir el estrés y reducir otros problemas relacionados como la ansiedad o la depresión. Se sabe que las plantas generan una sensación de calma y tranquilidad que puede ayudarte a relajarte y liberar tu mente de las preocupaciones o pensamientos que puedan generarte estrés. Asimismo, los químicos naturales de las plantas ingresan a tu organismo mediante la respiración y así promueven la liberación de neuroquímicos positivos como la serotonina y la dopamina, de tal forma que te sientes más feliz. De hecho, los científicos afirman que aquellas personas que tienen plantas en sus casas son muchos más felices que las personas que no poseen plantas. Además, las plantas también te ayudan a dormir mejor, respirar mejor y sentirte mejor de manera general, por lo que puede aliviar el estrés y atenuar sus síntomas o consecuencias sobre el organismo. También será positivo para combatir la ansiedad y la depresión. Como vimos, son varios los beneficios que las plantas en casa pueden proporcionar. Ahora que lo sabes, cuéntanos en los comentarios ¿Qué beneficio te gusto más? Por ultimo, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla, muchas gracias.